Buenas gente, ¿qué tal? Te vacílate TV, hace unas pocas horas Domelipa hace un pequeño en vivo donde se puede ver que a Domelipa le pasa el chicle a Rod Contreras. El en vivo duró un poco más de 10 minutos, pero lo que los fans más le preguntaban era por qué se habían ido de la Chelly House. Y pues muchos fans comenzaron a decir que se había peleado con Mon Pantoja, otros dijeron de que se habían ido porque la Chelly House había acordado en grabar con Kevlex, a lo que no estaban de acuerdo Rod Contreras ni Domelipa, por eso fue que se salieron de la Chelly House. Recordemos que los fans de ambos tiktokers quieren que graben juntos un tiktok y pues no desaprovecharían ya que Kevlex se encuentra en México. Y lo más probable es que Kevlex viaje a Mazatlán hacia la Chelly House y es por eso que se haya retirado Rod Contreras con Domelipa. Pero eso no es todo, Domelipa publicó en su Twitter que quiere viajar, muchos comenzaron a pensar que era que quiere ir hacia donde está Kevlex. Y yo me digo, ¿qué opinas? ¿Crees que sea el fin de Rodlipa? O tal vez Kevlex se una a la Chelly House. Cada vez es más probable que Mon grabe con Kevlex. No olvides suscribirte y dejar un like. No olvides suscribirte y dale a like. Gracias por ver el video.